hola cómo están los de youtube espero que se están pasando fantástico de las vocaciones que ya creímos apenas hoy este mañana voy a empezar a subir vídeos pero no se suscriban del canal si quieren seguir viendo los especiales ya tengo 15 otra vez pero si llego a las 20 como los tenía antes podría ser el especial 20 suscriptores y entonces déjenme de que puedo que les gustaría el especial pero necesito los 20 suscriptores para poderlo hacer entonces por favor apoyen el canal no se les suscriban voy a empezar mañana con los vídeos otra vez y eso había hecho este vídeo para eso es un saludo muy grande para apoyos locos para abrir son sí para belleta no sé por qué digo galleta chau chau